El rey llama a lista a los alumnos que perdieron el año, el primero es papá carretilla, un alumno bastante bruto que a pesar de mi intento para que aprendiera, siempre quedó en eso, una simple carretilla. ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! ¡Alumno travieso! ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! ¡Público exclusivo! ¡Alumno travieso! ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! ¡Alumno travieso! ¡Alumno travieso! ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! ¡Alumno travieso! ¡Público exclusivo! 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 Público exclusivo, al alumno travieso. Público exclusivo, al alumno travieso.